Hola, ¿qué tal? Yo soy Maggie y la frecuencia N está a punto de despegar. Pasajeros de gordo, aquí no hay permiso para el aburrimiento. Porque la audiencia turística ha comenzado. Hoy en Nintendomanía, más títulos de estreno para todos los gustos. La composición visual de esta semana está llena de rojo, el color de un escuadrón galáctico muy acelerado. Tu misión se dificulta al tener que maniobrar con Gastalorán. Hoy te iremos cómo enfrentar la situación y salir victorioso. Además, androides y mutantes se pelean por el puesto por ser uno de tus favoritos en Escape from Fest. Los clásicos, lo nuevo, tus cartas, dibujos y mensajes cibertrónicos. En un solo archivo. Nintendomanía. ¡Comenzamos! 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 ¡Comenz! ¡Comenz! rescatar a Wedge que se encuentra a bordo del tren que lo lleva a prisión. Para lograrlo, simple y sencillamente localiza y disparale al tren utilizando únicamente el cañón de iones en cada uno de los vagones. No uses tu láser ya que de lo contrario lo destruirás. En Prisiones de Kessel, en esta ocasión tendrás que rescatar a varios rebeldes que se encuentran prisioneros. Para empezar, sigue la nave rebelde y en la primera prisión destruye los cuatro turbolasers que la resguardan. Ahora, enfílate al generador y desbarátalo para quitar los campos de fuerza que cubren a las prisiones. Regresa de inmediato a la primera prisión y aniquila a los TIEs. Repite la operación en cada una de las tres prisiones restantes. Para asegurar el éxito de la misión, trata de adelantártelo a la nave de rescate y no olvides despedazar los bunkers en cada una de las prisiones. Si te picas y te picas jugando, este juego ha quitado un truco para Bugs Life del Nintendo 64. Y continúan los tips para este juego de película. Ahora te vamos a dar un truco para ser invencible. Para esto, cuando aparezca la descripción del nivel, mantén presionados los botones ZRL. Repite esto al comienzo de cada nivel para ser invencible. Cierra bien las rejas porque corres el riesgo que estos mal encarados y muy especiales prisioneros se escapen de tus manos. Ya estamos encarrerados con Pokémon Snap, así que de lleno con el nivel 2 llamado Tunnel. El número 25, Pikachu. Este aparece tres veces a lo largo del nivel, pero la foto más curiosa que puedes obtener es al principio. Tómale una foto y Pikachu corre. De nuevo, tómale una foto y corre para alejarte más. Así se acerca un Electrode y Pikachu se sube sobre de él. ¡Chécalo! El número 14, Kakuna. Estos Pokémon aparecen solo en la primera parte de la cueva. Lo mejor que puedes hacer es hacer explotar a uno de los Electrode para provocar que bajen y así les puedes tomar una foto cerca y además que haya varios en la pantalla. El número 41, Zubat. Es más o menos difícil obtener una buena foto de estos Pokémon voladores, pero el momento adecuado es cuando se abren las puertas de las diferentes secciones de la cueva. Ya sabes, trata de que quede al centro y acércate lo suficiente. Electrode es el número 101. No hay problema para encontrarte con uno de estos Pokémon, así que si quieres una excelente foto, además de centrarlo y acercarte, lánzale comida para que explote y obtengas un bonus para mejorar tu puntaje. Zapdos es el número 145. Al ver al segundo Pikachu, lánzale comida para que se acerque al huevo. Ahora toca la flauta para que se abra el huevo y aparezca Zapdos. Mejora tu puntaje tomando la foto justo cuando se rompe el huevo. El número 92 es Hunter. Poco después verás una bola de humo de color morado. Trata de tomarle una foto. No importa que aparezca el signo de interrogación. Este es el Hunter del Pokémon fantasma, pero lo verás hasta que le muestras las fotos al Dr. Oak. Magikarp es el número 129. Después del huevo donde sale Zapdos y en frente de Hunter, salta repentinamente Magikarp. Así que es muy ágil para tomar una buena foto. Eso sí, puedes mejorar el ángulo si te adelantas un poquitito. Si te quedaste picado, no te preocupes porque hay más información para Pokémon Snap. Y si eres un verdadero fan de este juego y eres de los primeros en comunicarse al 51662335, podrás llevarte una de estas gorras. ¡Que no se te escapen! ¡Que tampoco se te escape el balón en Maiden NFL 2000! ¡Vamos! Si te gusta el fútbol a mano y los videojuegos, pues no hay duda que conoces cuando menos alguna de las versiones de los juegos de Maiden. Y hoy te presentamos el más reciente. Es el llamado Maiden NFL 2000. Este juego a lo largo de sus versiones se ha manejado como el que ha marcado el camino. Y en esta última versión, como era de esperarse, hay muchas mejoras. Entre las cuales está el incremento del frame rate, que se refleja en una animación más fluida. También hay nuevos gráficos sobre el campo de juego, como Red aparece en la zona de anotación. Obviamente es compatible con el Expansion Pack, con gráficas en alta resolución, que incluyen la proporción de peso y altura de los jugadores en varias posiciones. Rediseñaron los factores físicos para lograr una simulación más real a la hora del contacto entre los jugadores. Como puedes ver, el juego es mucho más fluido que la versión 99, además de que se juega mucho más rápido. Para los que son superfans de este deporte hay una opción llamada Maiden Challenge, donde contestas trivias y si lo haces bien, tu premio son unos trucos. Por ejemplo, estadios secretos. Bueno, pues por el momento es todo lo que te podemos comentar y hay más información en los siguientes programas. La evolución del Game Boy sigue en proceso. Colores, títulos, aditamentos, imagínense, todo eso sigue inundando la pantalla. Nintendo ha anunciado lo que sería el sucesor del Game Boy como actualmente lo conocemos y temporalmente se le llama Game Boy Advance. Se trata de un nuevo sistema basado en un procesador RISC de 32-bit desarrollado por Cambridge, que es bien conocida por el desarrollo de CPUs para el teléfono celular. Esto da lugar a que el Game Boy Advance podrá ser conectado a un teléfono celular o PHS Phone, como se le conoce en Japón, y así tener acceso a Internet, lo que dará a los jugadores la posibilidad de bajar software de juegos, participar en juegos multiplayer, chatear y, ¿por qué no?, hasta e-mail. Además, se planea utilizar una cámara digital y no se trata exactamente de la Game Boy Camera, para que así veas con quién estás jugando en línea, por ejemplo, ya que los usos son muchísimos, imagínate nada más. Agregando cualidades de comunicación a un sistema de juego portable como el Game Boy da como resultado un nuevo tipo de red de entretenimiento. En efecto, el Game Boy Advance será una terminal personal de comunicación y, por supuesto, la siguiente generación de sistemas de videojuegos. El presidente de Nintendo, el señor Hiroshi Yamauchi, ven, es una forma de explorar nuevas áreas del juego de multijugador. No te andes por las ramas, ponte en contacto enviando tus descubrimientos y récords en un VHS a la dirección de costumbre. Regresamos con Donkey y tus mensajes electrónicos después de estos comerciales. Vamos a Battle Above Taloran, o sea, la batalla en Taloran. Aquí hay que destruir los tanques de gas tibana del imperio y, a su vez, protegerlos de los civiles. En realidad, esta encomienda es muy simple, ya que únicamente tienes que dispararles a los tanques con una marca blanca y cuidar de no darles a los que no la tienen. Guíate con el radar. Ten en cuenta que las plataformas se encuentran a distinta altura para que no te pierdas. Al final, llegarás a una ciudad, pásala y casi debajo de ella se encuentra la última plataforma. Destruye los tanques y eso es todo. Bueno, en esta ocasión tienes que ayudar a escapar a los robots que han robado a los rebeldes. Al inicio, vuela a la izquierda y desintegra los turbolazos. Ahora, oriéntate hacia el punto donde están escapando los robots y derriba al AT-AT. Y regresa y cerca del generador encuentras a otro y, bloqueando la ruta de fuga, está el último. No menosprecies a los tank droids, ya que son muy peligrosos. En este lapso llegarán algunos TIE Bombers. A los cuatro primeros los puedes dejar pasar para emboscarlos cuando regresen. Pero los dos últimos no se te pueden ir. Échale ojo. Si lograste sobrevivir a esto, lo demás es muy simple. Solo tienes que destrozar el generador, buscar la base imperial para borrarla del mapa y salir de allí. La Correomanía estuvo muy bien activada esta semana con todos tus correos electrónicos que nos enviaste a nmania.tvazteca.com.mx Bueno, pues vamos a leer uno de estos mails. Por ejemplo, este es de Rafael Corral, que es de Chihuahua Chihuahua. Quiere que le mandemos una foto de Maggie, pero en miquilo. Y también nos llegó un email de Juan Camilo desde Colombia y nos pide información acerca de Shadowgate y de cómo pasar la prueba de las torres del entrenamiento. Y pronto vamos a dar esos tips. Y también nos pide imágenes de Zelda Gaiden. Ay, claro que sí. Yo también tengo este otro mail que dice Hola amigos de TV Azteca, quisiera que hablaran más de Zelda Gaiden. Por favor, se los suplico. Claro que sí, hemos estado hablando de este juego. Está muy bueno, ¿no? Y bueno, aquí tengo otro que es... Mi nombre es Mario Estuardo. Soy de Quetzaltenango, Guatemala. Veo su programa casi siempre. Me gustaría que alargaran el programa a una hora. Ay, nosotros también. Nosotros también. Ay, y de pasada te queremos decir... Claro que sí. Te queremos decir que ya estamos dentro de una barra que se llama Club 7, que empieza de 10 a 12 del día. Así que no te lo puedes perder, está muy buena. Y aparte está muy buena, sí. Y bueno, aquí continúa que dice... Espero que tomen en cuenta mi sugerencia. También quiero que por favor le digan a Maggie que está hecho un bomboncito. Y que nos gusta mucho y que ojalá la pudiéramos conocer. Ay, ojalá y algún día. Muy pronto iré a Guatemala, por supuesto. Bueno, pues queremos recordarte que puedes mandar tus VHS, tus récords... Territórico Sur 4191, Colonia Fuentes del Pedregal. Código postal 14141 aquí en el DF. Claro que sí, para que nosotros sepamos qué es lo que quieres y tomamos creencias para que te lo podamos pasar aquí en el programa, ¿no crees? Bueno, bueno, bueno. Pero ahorita lo importante es noticias acerca del nuevo Game Boy. Más de lo que Nintendo tiene para ti. Sobre los juegos para este sistema se está creando una nueva compañía entre Nintendo y Konami. Lo que asegura buenos juegos. Sobre la compatibilidad será una transición parecida a la del Game Boy Color. Ya que se programan los compatibles con todos los Game Boys y otros que serán exclusivos para el Game Boy Advance. No hay aún precio para este sistema, pero se espera que salga para agosto del 2000 en Japón. Reflective TFT Color LCD, igual que el Game Boy Color. Tamaño de pantalla 40.8 milímetros por 61.2 milímetros. Resolución 240 por 160 píxeles. Máximo número de colores desplegados simultáneamente 65 mil. Peso 140 gramos. Usará dos baterías AA alcalinas y durarán 20 horas de uso continuo. Más información en próximos programas. Y del Game Boy ahora pasamos a regalarte unas playeritas. ¿Qué te parece? Si eres uno de los tres primeros en marcar el correo de búsquedas en 51662335, te vas a poder llevar una playera preciosa como esta del Game Boy Color. Si eres de los primeros que respondes, ¿cuántos colores despliega el Game Boy Advance? Lo acabamos de decir, así que debiste haberle puesto mucho ojo para poderte llevar una de estas playeras. Y a lo mejor una de estas playeras te sirve para ir en tu camino hacia el Donkey Kong. Seguimos con alguno de los juegos que fueron la sensación allá en el Space World 99. Y seguramente ya conoces este, Donkey Kong 64. Sin duda, un juego con la calidad de Rare para hacer de este un eslabón más de la cadena de éxitos de Rare y Nintendo que han creado para el Nintendo 64. Y ya hablando del juego, les recuerdo que Donkey Kong 64 requiere del Expansion Pack, que no es lo mismo decir que es compatible con el Expansion Pack. Por tal motivo, Nintendo piensa hacer una especie de paquete donde se vende el Expansion Pack junto con el cartucho. Obviamente, Rare mostrará una forma nueva de usar la expansión de memoria y no solo para dar gráficas de alta resolución. Obviamente, Rare intenta repetir el éxito del Super NES con sus innovadoras gráficas ACM. Pero ahora, creando un nuevo estándar para el Nintendo 64. La aventura de Gorilla más conocido y con mayor reputación de los videojuegos. Está programado para salir en noviembre, al igual que Donkey Kong Country, el primero de la saga. ¡Qué juego, imagínate! Pero ahora, Donkey Kong entra al mundo en 3D. Y no viene solo, lo acompañan Didi y tres nuevos primates llamado Tiny, Chunky y Lanky. Que como te puedes dar cuenta, cuentan con características propias y únicas que te serán de gran utilidad a lo largo de los gigantescos mundos. Y nada más, para que te des cuenta de la variedad que tiene este juego, imagínate 109 movimientos especiales. Así que hay reto para los que se creen muy hábiles con el control. Los mundos no solo los tienes que pasar una vez, ya que será necesario que entres de nuevo con algún otro personaje para poder descubrir todos sus secretos. Imagínate, lo que incrementa el factor de diversión. Y por supuesto que los Kremlins son los enemigos por excelencia de los clásicos que ya conoces, hasta nuevos personajes que pondrán a prueba tus habilidades. Sí, los minijuegos se conservan y Rare planea incluir de 30 a 40 de estas pruebas. Y lo padre es que podrás competir en un modo poco usual de multiplayer. Por último, solo checa las sorprendentes gráficas con gigantescos mundos. ¿Y qué tal los efectos de luz? Y esto es tan solo de las pocas escenas que Rare ha mostrado. Te aseguramos que este juego será un hitazo. Mira la cámara y sonríe. Más de Pokémon Snap en un minuto. Bueno, en realidad no es un minuto, pero lo que sí es seguro es que regresamos. ¡Gracias! Diglett es el número 50. Este aparece junto del tercer Pikachu, del otro lado de las pantallas, pero tienes que esperar que salga de la tierra. El número 51, Dog Trio. Mira, para que aparezca este Pokémon es necesario que no falles en tomarle fotos a los Diglets. Y así verás que Pikachu será una especie de guía de donde van a salir los Diglets para que después salga Dog Trio. Continúa con la técnica para que salgan más y así mejoras tu foto. El número 125, Electroboss. Si desde el comienzo aceleras, te puedes encontrar de frente con Electroboss. Pero puedes mejorar tu foto si después de liberar Zapdos y justo enfrente de las pantallas, atraes a los Electroboss con comida. De tal forma que lo guíes a tu ruta. Ahora apunta y dispara. Magnemite es el número 81. Este Pokémon no se deja tomar fotos. Para esto, lánzale comida para agarrar lo distraído. Puedes acelerar para acercarte más. Magneton es el número 82. Para tomar esta foto, es necesario que guíes con comida a los Magnemites de tal forma que se unan. Y ya juntos, acércate y tómales la mejor foto que puedas, ya que ahora conforman un Magneton. Pues estos son todos los Pokémon en este nivel. Y para los que apenas comienzan con este juego, les recordamos que si lanzas comida a este Electrode, explota y se abre la ruta a la siguiente escena. ¡Felicidades, maníaco! Llegaste al final de la odisea con nosotros, con todas tus llamadas y tus cartas. Y si no lo has hecho toda la semana, nuestras líneas de contact están con ustedes. Activando tu manía en potencia informativa. Así es, y quiero mandar un saludo enorme a todas las personas de la República Mexicana que se han molestado en escribirnos. Gracias por todos sus comentarios que son muy valiosos para todos nosotros. Un beso enorme y... ¡Estamos en contact! ¡Estamos en contact! ¡Estamos en contact! ¡Estamos en contact!